Bueno, esto es muy importante porque no sabemos el día de mañana si seremos nosotros los que vamos a necesitar de este poquito de sangre que nos están, que estamos dando a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Sí, bueno, es importante donar, ¿verdad? También para ayudar a las personas que ocupan operaciones o algo así, ¿verdad? O un accidente para que tengan disponible sangre, ¿verdad? Ellos dos fueron parte de las 154 personas que llegaron al Complejo Cultural de Pérez Celedón a donar sangre. Jóvenes, adultos, mujeres y hombres, todos se apuntaron a donar este líquido vital. Es importante donar sangre porque es la única forma de obtener ese tejido vital, ¿verdad? Ese tejido no se fabrica, entonces por medio de las donaciones voluntarias de sangre es que obtenemos la sangre necesaria para satisfacer las necesidades de los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social a nivel nacional, ¿verdad? Durante el proceso previo, los donantes llegaron con algunas dudas que el personal capacitado tuvo que evacuar. Muchas veces las personas preguntan por algunos medicamentos, ¿verdad? O que han estado enfermos y si pueden donar. Y por la alimentación también, cosas que han comido, a ver si les impide o no donar sangre. Y es que los donantes llamaron la atención de las personas para que donen sangre y dejaron claro que es un proceso al que no hay que tenerle miedo. Es algo normal, aparte del susto de la aguja, no hay nada que no pueda uno superar del sustillo, ¿verdad? Pasar el susto del momento de eso, pero ya después nada que no soporte uno. Así, lo que a la gente le da miedo es la punzada siempre, ¿verdad? Entonces no huele casi nada, entonces animarse a que vengan a donar, ¿verdad? Un proceso fácil que puede salvarle la vida a muchas personas. Por eso es importante estas actividades y que la gente se sienta motivada a venir a donar. Las 154 bolsas donadas fueron entregadas al Banco de Sangre. La del fin de semana fue la séptima donación de sangre que se realiza en el Cantón. La del fin de semana fue la primera vez que se realiza en el Cantón.